Bueno, yo quisiera arrancar mi participación, mi posicionamiento. Primero mencionando que me da gusto que se tome el tema de menstruación digna con el valor y la importancia que merece, que el día de hoy se esté poniendo ante la mesa, ya que es fundamental para el desarrollo humano de salud y de escolaridad de las mujeres. Como bien sabrán mis compañeras, mis compañeros y si no bueno se los comparto, su servidora también ha estado trabajando mucho este tema con mucho interés en diferentes foros, en diferentes municipios de nuestro estado, con el fin de acercarnos a la comunidad. Aquí más que algún tema de adjudicarnos, hoy creo que el tema tiene que salir de mujeres para las mujeres, porque bien lo mencionábamos, no es un tema de género. Yo aquí vengo a plantearles una segunda opción que espero que se pueda tomar en cuenta. Estos foros son realizados a partir de reuniones que yo he tenido con las y los diputados que los presentaron en los cinco estados previos del país, en donde ya es aprobado. Mi interés principal, como les dice de ustedes, es que Colima sea el sexto estado que apruebe el tema de menstruación digna, pero que se ha aprobado con la fundamentación y con la documentación y con el análisis que merece este tema. ¿Cuáles son han sido parte de los hechos y de los hallazgos que yo he tenido en estas comunidades y en estos municipios? Pues que muchas mujeres ni siquiera saben qué es menstruación digna, o qué es menstruación, o por qué ocurre, o qué desencadena. Esto surge a partir del comentario de una diputada de Oaxaca, justamente, que se lanza una iniciativa de menstruación digna sin previo contacto con la comunidad de Oaxaca y validado por usos y costumbres de muchas de sus comunidades, truena la iniciativa. Este es el caso de por qué nos hemos ido a sentar a Comala, por qué tenemos la próxima semana un foro en Minatitlán, porque es donde justamente las directoras de los institutos de las mujeres que nos acompañaron a varios foros de este trabajo, nos solicitaron tocar el tema con las comunidades. Yo pediría que pudiéramos aplazar estas reuniones de trabajo, que se me pudiera tomar en cuenta, porque creo que esta información va a nutrir la iniciativa. A todas nos interesa que pase, pero definitivamente tenemos que, tenemos ahorita la oportunidad de nutrirla y de hacer este equipo real, sororo, de que la iniciativa salga lo mejor posible. También me gustaría hacer este, una, un énfasis en que me hubiera gustado, me gustaría que el día que se presente este documento, pues también tengamos a los colectivos que han sido citados y con los que hemos trabajado en el equipo para este tema de la menstruación digna. Ustedes saben que la menstruación no solamente afecta a una mujer en un tema de mensual y ya es un tema de salud, repito, es un tema de salud, pero es un tema de salud que les afecta en el nivel escolar. Una niña o una mujer que no tiene acceso a productos de menstruación, de menstruación en espacios públicos, que es algo básicamente que lo mismo que proponíamos en ambos documentos, puede llegar a perder hasta más de dos meses de escolaridad durante su ciclo escolar. Eso solamente por el tema de salud, por el tema de escolaridad y como también estoy segura que es de su conocimiento, en el tema económico, claro que influye en el bolsillo de las y los mujeres, las mujeres del país. Ustedes saben que somos más del 50% las mujeres que vivimos en México y hay un porcentaje que ha incrementado en el último año de pobreza también en nuestra ciudadanía. Y una toalla femenina cuesta de tres a cuatro pesos, un tampón de seis a siete pesos. Si hablamos de ese gasto por cinco días, que se tiene que cambiar mínimo cada seis horas al día, cada mes durante las edades entre los 12 y los 58 años, bueno, se imaginarán que la cantidad económica en la que una mujer invierte, no hablemos nada más de una zona rural, hablemos de una niña, una joven que no tiene acceso, pues es altísima. Estos datos creo que pueden nutrir muchísimo nuestra iniciativa. Quisiera también invitarlas a futuros foros que estamos teniendo, en algunos convocamos a la presidenta de la Comisión de Género y a la presidenta de la Comisión de Educación para que participaran, porque todavía tenemos tratos pendientes con UNICEF, tenemos un trabajo a medias todavía que creo que podemos nutrir en conjunto con ECT, una amiga personal del medio laboral en Ciudad de México. ECT sabrán que es el corporativo que regula todo el tema que son Saba, Cotex, a nivel nacional. Entonces, bueno, tenemos estas dos oportunidades y estas dos ventanas de obtener más información para la iniciativa, que me gustaría compartir con ustedes, que es importante compartirlo, trabajarlo en conjunto y pues aplazar este documento, que no se apruebe nada más por querer hacer un mañanero, creo que no es la intención, sino al contrario, que podamos trabajarla y darle la fundamentación que cada iniciativa que todos aquí presentemos debe tener. Profesionalismo, tiempo, análisis, participación ciudadana, tener aquí a todos los participantes y pues poder presentar un documento que realmente valga la pena, porque estoy segura que aunque sea el sexto estado que lo va a aprobar en este país, va a ser la más completa. Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada.